¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo para acabar el día de hoy un buen reaccionando que en este caso, como digo, lo he adelantado un poquito más que nada porque enseñaba el trailer del nuevo operador llamado Flores, del nuevo personaje que vamos a tener en este caso en esta temporada 1, que por cierto, lo tenéis en el canal si queréis verlo, echarle un vistazo y lógicamente tendréis abajo en la descripción también el vídeo original, ¿vale? de Jägger con el cual podéis verlo sin yo comentarlo, así que como digo, no me voy a entretener más ya sabes que bueno, un like, una suscripción, la verdad que se agradece bastante amigo, activa la campanita para que te llegue la notificación de todos los vídeos que voy a subir en el canal atentos al día 21, que se viene un día bastante, bastante gordo de información así que nada, no me entretengo más y vamos a darle caña, let's go, vamos allá ¡Venga, va! Vamos a ver qué podemos hacer, tú ¡Mira esta clara! A ver, venga ¡No la deja pasar! ¡No la deja pasar, tú! ¡Uy! ¡Que la mata! ¡Se va a quedar ahí, en serio! ¡What the fuck?! ¡No, no puede pasar! ¡Lo hago tú! ¡Vas a ver, uno pa' dos, eh! ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace eso el montaje, tío? ¿Vas a Briceis? ¡No! ¿What the fuck? ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Joder! ¡A ver! ¡August! ¡Vamos, amigo! ¡Buena piña! ¡No, pero la defusa, no! ¡Oh! ¡Bonito, tú! ¡What the fuck?! ¡Y tenía que estar tocado el tío, eh! ¡Porque si yo no lo mataba! ¡Ya te lo digo yo! ¡A ver! ¡Wow! ¡No lo ha visto justo! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Eso! A ver, con... Con el orgeop de Nomad creo que a mí nunca me ha pasado personalmente, pero sí que es cierto que me ha pasado a veces de recorriendo lo que sea y saltarme a una persona porque no la he visto, ¿sabes? Mira, este pago, todo budeado, tú. Impresionante. Lama. Flipante, tú. De locos, ¿eh? ¡Hostia! Lama, tú. De locos, tú. ¿A ver a este Sledge? A ver. La piña. Buena piña. ¡Nice! ¡Buena! ¡Doble kill, eh! Hasta ahora este Pantil. ¿Qué? ¿Va? ¡Tuya! ¡Oh! Lama. A mí me ha pasado eso también, ¿eh? No he matado a una persona de mi equipo, pero sé que es cierto que ha pasado. ¡No! 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 Está muerto, tío. Está muerto, tío. Estaba claro que estaba muerto, tío. Lo peor es que ha intentado... ¡No! Lo peor es que ha intentado romper a esta del pute, tú. ¡Buah! Lo mata. Lo mata. ¡No! ¡No! A ver. ¡Oh! ¡Qué suerte, tú! ¡Qué suerte! ¡Qué timing, tú! ¡Hostia! ¿Vas a ser? Venga, toma. Explica. Bonito. A ver este. Toma. 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 Impresionante, ¿sabes? ¿Sabes? En el mapa de frontera. Madre de Dios, tú. Madre de Dios, tú. Bueno, impresionante. Le falla a un cargador entero, prácticamente. A un smoke con escudo, literalmente, haciéndole... Pues bueno, moviéndose delante de eso y luego las clava todas, ¿no? No, 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 no. ¿Y este pavo? ¡No! ¿What? Y ese es... ¡Dios! Y ese sí, tío. ¿Qué cojones? ¡Toma de Dios! La mao. La peña está, literalmente, ludada de la cabeza, ¿eh? Muy loco, tío. Muy loco, tío. ¿Vas a ver a este maestro? Mapa de Villa, tú. Vamos allá. A ver qué hace. No sé qué. No sé qué ha pasado, la verdad. No sé qué ha pasado. Ah, que esta es la as. ¿Qué es la as? ¿What? Y pasando todos enfrente... Nah, pero esto no puede ser normal. La reaniman. Ah, bueno, me pensaba que la iban a reanimar, ¿eh? Gente, lo peor de esto es que me pensaba que la iban a reanimar, ¿no? Impresionante. ¿Qué? La trampa de Katka, ¿no? Ha sido... Madre de Dios, tú. Es que la mira 3.0, tío. Para el arma esta... Para el arma esta de Docaevi. No sé, tío. Es muy equis de gente. Y para todas las semiautomáticas. Realmente todas las semiautomáticas tienen esta mira 3.0. Y para mí no... Realmente no... Wow. Para... Para mí realmente nunca... Nunca me ha gustado llevar 3.0, tío. Con la semiautomática. ¿Verdad? Impresionante. Bueno. Ha bloqueado la flash mirando a la cámara. Impresionante. ¡Uh! La nueva forma de esquivar una flash tú la habéis sepado delante. Es impresionante, ¿eh? De lo que esto. A ver si te pago. ¿Pero cómo le ha podido fallar tanto a la cámara antigua, tío? ¡No! Madre de Dios. Madre de Dios. ¿Has sabido esto ya? Buena. ¡Se ha cargado un pavo de Wallbang! ¡No! ¡No! ¡Qué mala suerte! A ver este pavo. No puede ser que no lo vean. Pero como no lo ha visto esta isla, por Dios. Pero está de puta coña, tío. ¿Qué cojones? Vale, ok. Bueno, impresionante. Esto a mí me ha pasado también. Las cosas buenas. Vamos a ver. En este caso el dog. Bonito. ¡Ah! Pero... ¿Y lo anima con más vida? No, lo anima con 20 de vida. Pues de puta madre. Buah, este skin para Libby es flipante, gente. Literal, ¿eh? Es flipante ese skin para Libby, tú. No le dejes hacer... Hostia, está todo bugueado, ¿sabes? Está bugueado entera, tío. No. Literalmente los mochips. Primeras calidades, amigos. ¡No! ¡Idiota! Se le escucha al pavo. A ver esa piña. Bro. ¡Bro! Pero ¿cómo tiene esa suerte? Ese timing, tío. Te lo juro, tío. Es que no es normal, gente. Bueno, este pavo es un pequeño desgracia más malo que nada, ¿no? Toma. Venga. Hablando de desgracia, literalmente tiene la persona con más suerte del mundo. Venga. Implica. Adoro esto. Toma. Venga. Bye, bye. Bonito. ¡No! Ah, bueno, vale. Literalmente es el error del servidor. Es el error del servidor. Literalmente. ¿Vas a ver esta, Maru? Buena. 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 Volando. Uf, qué buena. Qué buena, sí, señor. ¿Vas a ver esta, Ivana? Pues la media punto rojo, tío. Qué bueno. Buena. Maru, la media punto rojo, tío. What the fuck? Venga. Implica. Y que siga pasando. Buena. Volando. Si pago Jesucristo, sí, señor. Buen tiro. Uf. Buena. Qué buena. Sí, señor. Uf. Volando. Nice. Qué buena. Qué buena. Buah. En el antiguo mapa de... Bueno, en el antiguo no. En el nuevo mapa de... De las que hacielos, ¿no? Es que como no vayas... Como no vayas a cabeza con la MPX ahí, te comes una mierda. Literal. Lo ha hecho muy bien el pavo. El pavo hoy será bueno, eh. Lo ha hecho muy bien, la verdad. Uf. Se le complica a tú. Menos mal que lo ha matado. Muy bien. Buena. Buena. A ver. Uf. Buena. Ah, este pavo es el Benjamin, ¿no? Sí, este pavo es el Benjamin, ¿no? Qué buena. Uf. Uf. Qué buena, tío. Buena. Nice. Mapa de banco, tú. Buena. No rompe ni el escudo, tú. Buah, pero esto era antes del word de Jagger, tú. Esto era antes de esta temporada, gente. Flipante, tú. Y a ver. ¿Esto pago? ¿Vana? De locos. This word on PSU4 and Xbox on PC is the enemy is playing on high settings. Ah, pero que no... Ah, que no se ve en la cámara. Bueno, de locos, ¿eh? De locos, ¿eh? A ver, eso... Se los caen a los dos. No puede ser, tío. Pero ¿por qué van los dos así súper rápido, tío? Literalmente contra ella. Lo único que... ¡Ja, ja, ja! Qué susto colgado todo. ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué suerte, tío! ¡Oh, my God! ¡Qué suerte, tío! Vamos a ver ese que... ¡Naaa! La va a estar... ¡La ha matado! ¡De igual, no puede ser! ¡No! ¡No puede ser! Eso da mucha rabia, tío. Vamos a ver esta... ¡Buah! ¡Con humo es la as, gente! ¡Dios! ¡Qué recuerdos, tío! ¡Dios! ¡Qué recuerdos, gente! ¡Madre de Dios, tú! No hace nada de tiempo ni hecho ni nada, tú. ¡La ha matado! ¡Ah, mía! Literal, ¿eh? Bueno, 2016-2015, yo creo. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis que, bueno, el vídeo original lo tenéis abajo en la descripción. Ya sabéis que un like, una suscripción. Os agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Más! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.